Benito Juárez no vendió México, aunque se accedió a que pasaran mercancías y tropas por el itmo de Tehuantepec y dos caminos al norte del país. Pero hay que ver en qué situación se encontraba cuando se tomó esa decisión y además eso ya estaba contemplado en el tratado de la venta de la mesilla allá arriba de Sonora. Aunque McLean había llegado con la idea de comprar la península de Baja California, Ocampo le dijo a McLean que no podían vender un centímetro más de tierra ya que Benito Juárez se encontraba en la presidencia gracias a que había llegado con la bandera de no cometer el mismo error que había hecho Santana. Entonces McLean le dijo que había un contrato que se había hecho en la compra de la mesilla en el cual en el artículo 8 decía que México iba a dar permiso para que pasaran mercancías y tropas por dos caminos al norte y el camino del itmo de Tehuantepec. Eso es lo que pidió Estados Unidos para poder reconocer y ayudar al gobierno de Benito Juárez. En ese momento Benito Juárez se encontraba sitiado en el estado de Veracruz ya que se estaba llevando a cabo la guerra de reforma en la que los conservadores junto con la ayuda de la iglesia católica estaban atacando al gobierno de Benito Juárez. También los conservadores estaban en negociaciones para que un europeo viniera para que fuera su emperador, los ayudara y los dirigiera aquí en México. Por ese tiempo también Napoleón III quería mandar alguien o algo para poder poner como un dique una cerca a Estados Unidos para que no siguiera consumiendo más territorio a América ya que habían visto cómo le habían arrebatado más de la mitad a México. McLean le dijo al presidente Buchanan de Estados Unidos que deberían apresurar un tratado antes de que llegaran los europeos. Se hizo el tratado de libre paso de mercancías y también tropas en perpetuidad, pero eso no quiere decir que era para siempre eterno o que era vendido. Ese simplemente fue un tratado en el cual los territorios seguían siendo de México y en cualquier momento podía ser cancelado o podía ser renegociado porque no fue una venta. Eso es lo que hizo que Estados Unidos ayudara al gobierno de Benito Juárez y no a los conservadores. Eso hizo cambiar la balanza y es lo que hizo que México siguiera siendo libre y no viniera a seguir gobernando un europeo. Gracias por ver el video.